La manzanilla es una hierba popular conocida por sus propiedades medicinales y sus diversos beneficios para nuestra salud. La manzanilla puede ayudar a aliviar, por ejemplo, los dolores en el periodo menstrual de las mujeres. También ayuda a mitigar y a bajar los niveles de ansiedad. Contribuye a mejorar el sueño, así que una manzanilla después de la cena y también después del almuerzo viene muy bien. Tiene propiedades antiinflamatorias, calmantes y relajantes. Es efectiva para tratar los malestares en el abdomen, malestares digestivos, también cuando hay diarreas, cuando hay mala digestión. E incluso se usa en el mundo de la cosmética. La manzanilla es utilizada para tónico facial y para aclarar el cabello de manera natural. También es una fuente de antioxidantes que ayuda y contribuye a fortalecer nuestras defensas.